Vuela el tiempo de corrida y tras selva nuestra vida. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Sergio Saldívar. ¿Cómo estás? Contento de estar otra vez con la familia del Dicho. Me encanta que me llamen por acá. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oye, y te llamaron para un capítulo que está súper interesante. Toca temáticas muy importantes, ¿no? Bien padre, bien profundo, bien padre. Tú eres Jonas, el padre de un chico trans. Así es, así es. Me encantó porque pues ahorita la sociedad está en ese proceso de transformación, de aceptación, de todo. Es que es todo un rollo. Sí, sí, sí. Es todo un rollo. Para los papás también, o sea, yo digo que hay que comprender a los chavos, pero también hay que comprender a los papás. Claro, crecieron en otros tiempos. Nuestras generaciones lo tomaban de una manera tan diferente que pues de repente el aceptarlo en tus hijos, ¿no? En tus propios hijos. Porque además el proceso es como si fuera algo malo, ¿no? Normalmente en las generaciones anteriores. Entonces es aceptar que a mi hijo le está pasando eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces es normal, es una decisión normal, ¿no? Pero cuesta trabajo. No, y es que tienes toda la razón porque en esos tiempos, no sé, en tus tiempos, en los tiempos de nuestros papás, no podías ni tomarle la mano a tu amigo, ¿no? Así es. Sin que ya te llamaran la atención o estuviera mal visto. Sí, claro. Incluso cosas, digo, yo viví, ahora lo entiendo, mi papá pues es octogenario ya. Y bendito Dios, todavía lo tengo vivo, pero pues ya ahorita su proceso de entendimiento, aunque lento, no igual, pero ya acepta algunas cosas. Pero cuando yo estaba chavo, mi papá me veía en la cocina y me decía, ¿qué haces en la cocina? Claro. O sea, no, 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 no. Y yo le decía a mi mamá, pues enséñeme. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, la cuestión de la guisada. Ay, mamá, ¿cómo haces las tortitas estas de atún? ¿Y cómo haces no sé qué? Y me enseñaba a escondidas porque mi papá se enojaba que yo estuviera en la cocina, que hiciera un agua y limón. Es que mi hijo no tiene por qué estar en la cocina. Mi papá era tradicionalista a morir en muchas cosas, en muchas, hasta en mi carrera, ¿no? También, también. O sea, ¿cómo te fue con la actuación? Sí, 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 no, no. Yo estudié Derecho, yo soy abogado por mi papá. Sí, claro. Entonces mi papá traía una escuela tan tradicional que en este ámbito también. De hecho, uno de los topes que me decía, tú no vas a ser actor porque seguramente te me vas a voltear. ¿No? Sí, claro, es que eran las creencias. O vas a ser drogadicto, vas a ser, y ni siquiera decía gay. No, no. Porque en esas épocas se decía de otra manera. Sí, mucho más despectivo. Traía a mi papá muy agarradas esas cosas que a la vez las traía de mi abuelo, que en paz descanse. Que como habrá sido todo eso. Mucho más. Ya platicando ahora con mi papá, mi abuelo era, me dice a mi papá, es que, ¿sabes qué, hijo? Yo pensé que yo había mejorado mucho. Y él fue muy brusco conmigo y dice, pero que tu abuelo, así, así. Y me cuenta unas cosas que hasta lloraba mi papá acordándose. Mi abuelo fue muy duro con mi papá y yo sentía que mi papá era durísimo, imagínate. ¿Tienes alguna de las cosas que te contó tu papá de tu abuelo? Sí, bueno, que nunca le... Cuando mi papá se esforzaba, por ejemplo, y sacaba buenas calificaciones y todo, y se las mostraba a mi abuelo con muchas ganas de que mi abuelo lo abrazara o algo. Y no, jamás lo abrazó, no era cariñoso y nada más le decía, ¿no? Que bueno, oye, es que, sí, pues es tu obligación. O sea, ¿qué quieres, que te aplauda? Es tu obligación sacar las calificaciones. No había un rollo de adjetivo o decirle felicidades, también por lo positivo. Y me cuenta mi papá que un día se encontró a un compadre de su papá, o sea, de... O X, ¿no? Un familiar. Y que le dijo, ah, ¿cómo te quiere tu papá? A mi papá, mi papá no me quiere. Dice, sí, siempre habla de ti con mucho orgullo. Y tú dices, pues jamás me dice, jamás me lo dice. O sea, yo no estoy enterado que mi papá esté orgulloso de mí, me quiera, piense que soy buen estudiante, jamás. ¿No? Entonces, híjole, son cosas bien duras que han ido mejorando un poco en otras generaciones. Pero bueno, no, 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 estamos, seguimos en un proceso. Claro, es muy complicado y como tú dices, ¿no? Antes ni siquiera el afecto era bien visto en un hombre. ¿No? O sea, un hombre no puede llorar, no podría abrazar, no podría ser afectuoso. Eso también, no llore, no llore. Aguantes, ¿soy es hombrecito o qué? Sí, 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 y qué fuerte, ¿no? Yo fui muy educado mucho así también, ¿eh? En los deportes, yo hice deportes de contacto, artes marciales. Un día se me quedó muy grabado. Papito, si estás viendo esto no te enojes, pero ya lo platicamos alguna vez. Me aventó un balón de americano, mi papá, y me dio en la cara. Yo empecé a llorar. Me dijo, ¿vas a llorar como nenita? No llore, aguántese. Y yo odié el fútbol americano. Y preferí meterme al taekwondo y recibir trancasas patadas y todo. Que el fútbol americano. Odié el fútbol americano. A mí me gustó ya después verlo, pero nunca lo jugué porque lo odié. Nada más por ese detalle de mi papá. Es que qué fuerza tienen las palabras, ¿no? Y las acciones. Las acciones. Y sobre todo de la gente que uno más ama, ¿no? Que en este caso es nuestra familia. Así es. Y en este capítulo lo vemos, ¿no? O sea, tu personaje de Jonás es más entendido, ¿no? Que su esposa. Así es. Porque su esposa sí está arraigada a que su hija no es niño, ¿no? Sabes que para Jonás también es difícil, ¿eh? O sea, no es que luego lo acepta y todo. Es difícil, pero hay algo que prevanece en Jonás, que yo se lo diría al público que nos ve. Porque lo vivo como padre. Yo tengo una hija de 16 años y soy papá ahorita de un bebito de año y medio. ¡Ay, felicidades! Gracias. Y hablando ahorita con mi hija de varias cosas, yo lo que le puedo decir a la gente es que aceptes las necesidades, los gustos de tu hijo. Y no solo en lo que estamos hablando de ideología de género. O sea, tocando un poquito lo que dijimos de que yo quería ser actor, y mi papá dijo, no, ¿cómo es eso? No es una carrera, ¿no? O sea, de repente los papás queremos controlar de tal manera. Y le pasa a la abuelita. Sí. A la mamá de Ruth, de mi esposa, mi suegra. Porque ella, cuando la niña era chica, cuando mi esposa en el capítulo era chica, quería estudiar ballet y no la deja. Y por eso quiere que su hija. La reprima y la controla. Y después a ella le cae el 20 que hizo eso y por eso entiende a su nieto. Pero es ese rollo que a veces como papás, y entiendo que es como quererles hacer un bien, porque nosotros creemos que eso es lo que deben hacer, porque es donde van a ganar dinero, o donde van a tener prestigio, o donde van a estar mejor. Que iremos a fuerza llevarlos por un camino. Y lo que debemos entender es que el mejor camino es el que te va a hacer feliz, que te dediques a lo que quieras. Aunque a lo mejor ahí digas, no, pero ahí no se gana bien, no, pero eso no es carrera. Pero si ahí tu hijo va a ser feliz, se va a expandir, se va a realizar, ahí es donde tiene que estar. Claro. Es que yo creo que esa es la moraleja que se aprende en este capítulo. Yo los quiero invitar a que lo vean, familia, porque de verdad es un gran capítulo. No se lo pueden perder, tienen que aprender, todos tenemos que aprender mucho de esto. Todos, 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 todos. Muchísimas gracias mi Sergio por estar aquí con nosotros, por compartir estas anécdotas, que yo sé que hay mucha gente ahí en casita que va a decir. Es que todos, yo creo que todos en la vida tienen anécdotas de alguna situación de sus papás, de sus abuelos. Y yo lo único que creo que debemos hacer es ser más abiertos. Yo sé que tenemos una esencia y unas creencias también religiosas, culturales, de cómo nos criaron. Pero debemos tratar de abrirnos, de abrirnos a los demás. Y sobre todo, si quieres a tu hijo, piensa que si lo quieres meter en este cuadrito a fuerza y él no encaja ahí, va a ser infeliz. Claro. Nada más, así de fácil. Para que él sea feliz, tiene que hacer las cosas en el cuadrito que él escoja. Tiene que irse al área donde él se realice. Pues ahí lo tienen familia del dicho. Nosotros los invitamos a que nos vieran en este gran capítulo y esta gran lección. Solamente aquí, en el café más famoso de México.